Puesto Número 7 Puesto Número 7 Puesto Número 5 Puesto Número 7 Puesto Número 7 Puesto Número 7 Puesto Número 4 Puesto Número 3 Puesto Número 7 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 que fue exactamente lo que pasó. No se peleen, no discutan con delito y todo. ¿Me viste con dos o tres? ¿Me viste con dos o tres? ¿No? Sí, 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 vas a ir a cariwa. 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 No me miras. No me miras. No me miras. No me miras. Tengo que hacer una pregunta que me la pasa. ¿Tengo para decirme? Escuchen. ¿Tengo para decirme? ¡Para, para, para! ¡Decímelo! ¿Dónde vos quedas? ¿Qué pasa? No, pero para, para. Es mi hijo que me dio un asado. ¿Qué te metes? Es mi hijo que me dio un asado. Los de afuera son de palo. ¡Sentate! ¡Para, para! No, no, para. ¡No, no, para! ¡No, no, para! ¡Para, para! ¡Torpe! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Que todo moción! ¡Para, panela! ¡Dame te ibas, panela! ¡Es que me poní a matar! ¡Por qué me la asado! ¡Para, panela! ¡Para, panela! ¡No me perdés, paz! ¡Para, panela! ¡Para, panela, panela! ¡Para, panela! ¡Para, me pegaste mar del tata de atrás! ¡Para lo que me hiciste, panela! ¡Toma él de vuelta, hijo! ¡Para! Pará, pará, que es un quilombo. Quilombo al pelo.